¡Ave hijos del sol! Yo os saludo, gracias por acudir y hoy os traigo una entrevista muy especial. Quizá a alguno de ustedes no les suene este nombre, pero yo os prometo que hoy os traigo aquí a alguien que, como decimos aquí, tiene muchas tablas sobre el tema. Sobre uno de nuestros temas preferidos, la cueva de los tallos y todo lo que lo envuelve. Hoy tenemos aquí al señor Gustavo Fernández, es escritor, investigador paranormal y yo diría también que tiene sangre de explorador. Luego él nos lo contará. Señor Gustavo, buenas tardes y muchísimas gracias por acudir aquí. Diego, muchísimas gracias. Te decía fuera de micrófono que realmente estaba gratificado, honrado que cuentes conmigo en tu canal para tu audiencia y entender que de alguna manera mi aporte puede ser de interés. Así que realmente muchísimas gracias y el saludo fraterno, el abrazo cordial a todos tus seguidores. Muchísimas gracias por acudir a la llamada. Y bueno, nos encantaría que nos hablara sobre la cueva de los tallos, porque yo sé que tiene incluso proyectos para bajar a las galerías, a la mal llamada cueva, porque es un sistema de galerías que quién sabe hasta dónde se extiende. Y hay que estar muy preparado. Bien, en primer lugar tenemos, en el campo de los misterios, de los enigmas, de las investigaciones, bueno, tú lo decías en mi presentación, de las investigaciones paranormales, y aquí podemos, el adjetivo paranormal, extenderlo y decir, aplica a todo lo que compete a lo normalmente aceptado por la ciencia académica. Desde alguna manera, metodológicamente, el tema de las civilizaciones desaparecidas, de estos lugares fascinantes como la cueva de los tallos, también es parte del terreno de la investigación paranormal. Pero lo primero que hay que poner en claro es que la investigación de lo paranormal, como la investigación ufológica, que de alguna manera pertenece al campo de lo paranormal, aunque a muchos colegas ufólogos esto les puede causar erisipela, sería tema para debatir en otro momento, en otro contexto, pero lo ufológico es absolutamente paranormal. En realidad la investigación es la investigación de lo que no es antes de la investigación de lo que es. Y me paso a explicar. Y voy a tomar un ejemplo del que mencioné recién, porque es bastante paradigmático, el fenómeno ovni. Cuando investigamos los casos ufológicos, los episodios ufológicos, la investigación consiste en descartar explicaciones convencionales. No es un globo sonda, no es un fenómeno atmosférico, no es fraude, no es un evento astronómico, no es, no es, no es, por lo tanto es un ovni. Pero a partir de allí, toda afirmación, naturaleza extraterrestre, origen en universos paralelos o interdimensional, hipótesis de la Tierra hueca, prototipos de armas secretas, nazis ocultos en la luna, digo, voy de lo más instalado a lo más exótico, no sé si se quiere, son especulaciones personales. Claro, los defensores de la hipótesis extraterrestres pondrán el grito en el cielo diciendo, tenemos evidencias, tenemos pruebas de que es extraterrestre. Y yo le diría, miren, esas mismas evidencias, yo que soy en el campo ufológico, tendenciosamente afín a la hipótesis interdimensional, diría, esas mismas evidencias, son para mí pruebas de mi hipótesis, y para quienes tienen una teoría diferente, pruebas de las propias, porque ninguna evidencia, y esto compete a todo el campo de la ciencia, ninguna evidencia es tesis y demostración por sí misma, sino en el contexto de la hipótesis, es decir, del paradigma en que se presenta. Lo que alguien puede presentar como evidencia de algo, puede ser evidencia de algo completamente opuesto si el paradigma es otro. Y si me permites que ocupe dos minutos, Diego, avanzo y voy a la Cueva de los Tallos, porque alguien dirá, ¿qué tiene que ver aquí el chorizo con la electricidad? Y van a ver que tiene bastante que ver, bastante que ver. Yo recuerdo un episodio de abducción, pretendidamente extraterrestre, que ocurrió en Estados Unidos hace un par de décadas, donde la dama, la mujer, víctima del fenómeno, del episodio, después de tener una especie de sueño repetitivo de naturaleza propia del campo de la abducción, se le descubre en un pie lo que se afirma es un implante extraterrestre. ¿Por qué esta ficción? Porque el centro extraño de forma triangular, en un dedo, en el dedo mayor del pie derecho, se le extrae quirúrgicamente y se comprueba que es una aleación de metales de una pureza que no existe en el planeta Tierra. Entonces, sumando el relato de la abducción del visitante de dormitorio, en realidad, de esta señora, con el relato, en realidad no el relato, sino con la documentación físico-química de la naturaleza de ese extraño objeto, esto es presentado por quienes yo llamo los etistas, los defensores del hipótesis extraterrestre, como prueba del origen extraterrestre de este fenómeno. Unas pocas semanas después que se dio a conocer los resultados químicos de ese extraño objeto, una sociedad de astrónomos de Estados Unidos presenta como evidencia el hecho cierto que en la zona geográfica donde la señora vive, hubo, en tiempos remotísimos, una gran lluvia meteorítica, y que es un fenómeno aceptado por la ciencia, pero además sí es así, que en zonas de lluvias meteoríticas, además de meteoros de gran volumen, que quedan generalmente sepultados a cierta profundidad, en la superficie queda en ocasiones una escoria, a veces milimétrica, producto del rozamiento, de la fragmentación, que se conoce como micrometeoritos. Entonces, ¿qué salieron a decir los astrónomos? Que eso que llamábamos implante, en realidad era que esta señora, caminando descalza por su jardín, se había clavado inadvertidamente un trozo de micrometeorito de una aleación de metales de pureza desconocida en la Tierra, claro, pero los meteoritos no pertenecen al ámbito terrestre, por definición, se lo había clavado en una callosidad del pie, por eso no había sangrado, no había experimentado dolor, este micrometeorito habría sido absorbido, resumido por el cuerpo y encapsulado. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Desde la mirada extraterrestre, uno diría, es una evidencia, pero desde la mirada del astrónomo, es una evidencia de lo contrario, porque como el astrónomo no admite, salvo alguna honrosísima excepción, la hipótesis de las visitas extraterrestres, es decir, como los extraterrestres no existen, por consiguiente la explicación debe ser la del micrometeorito. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que la misma evidencia en dos contextos de paradigmas distintos, para cada uno tiene valor de evidencia. Y vuelvo a la Cueva de los Tayos. La investigación de las Cuevas de los Tayos, como yo la entiendo, debe comenzar descartando lo que no es, antes de llegar a afirmar lo que es. Está instalada la hipótesis de Fondéniken, están instaladas muchos relatos, Diego, tú has tratado el tema en tu canal, y no necesito ser redundante sobre esto. La pregunta es, si queremos realmente hacer investigación de territorio, investigación de campo, tenemos que evaluar todas las hipótesis, ponerlas en un plano de igualdad, pero basarnos en evidencias. Pero ¿saben qué? Si yo voy a investigar en el terreno, poniendo a mi físico en el medio, con mis recursos, con mi dinero, con mi tiempo, debo buscar las evidencias que respondan a mí sin inquietudes, no pensando en qué relato le voy a contar a la gente para satisfacer a mayor cantidad de lectores, de oyentes de mis podcasts, o de seguidores de nuestro portal. El punto es que cuando... Yo ya he realizado varios viajes a Ecuador por motivos profesionales, es decir, ¿cuál es mi actividad? Mi actividad, además de la investigación, en el campo de lo paranormal y lo ufológico, es trabajar en la formación y difusión de las sabidurías ancestrales. Concretamente, de una en particular, en la cual me he formado hace ya muchos años, que es la llamada toltequidad, que es el conocimiento ancestral de los antiguos toltecas, un horizonte cultural del México prehispánico. Los toltecas cuentan, lo digo en tiempo presente, porque su conocimiento y su sabiduría pervive hoy en día, con una enorme variedad de herramientas fuertemente espirituales por ceremoniales, entre ellas lo que se conoce como la ceremonia de Temazcal, que es un baño de sudor, una cabaña, una suite lodge, una cabaña de sudor acompañada de un contenido ritual. Y buena parte de mi actividad, no única, no excluyente, es viajar por distintos países hispanoparlantes, he estado muchas veces también en España, en Cataluña, dictando mis talleres y formaciones, formando precisamente guías de estas ceremonias y difusores de este conocimiento. Este es el marco que a mí me llevó ya cinco veces a Ecuador, pero claro, uno no puede quitarse la avena de investigador, entonces, te imaginas Diego, llego a un país, me pasó en el tuyo, llego a un país a dictar un taller de una semana, pero yo necesito quedarme un mes, porque quiero ir a acuer a aquel castillo, quiero investigar aquella caverna, quiero conocer aquella historia, quiero ir a Belmes, quiero ir, bueno, lo mismo pasa en cada país que voy, lo mismo ocurre en Ecuador. Claro, cuando empieza a naturalizarse estos de mis viajes a Ecuador, como el tema de los tallos ha sido desde adolescente, desde la primera edición en español del Oro de los Dioses por Martínez Roca, la editorial Martínez Roca, creo que no la van a conocer ustedes, en el año 1973, mira a dónde me remonto, la prueba de los tallos, ha sido un objetivo, pero además del interés y la lectura, y la información que uno puede ir reuniendo, me he dedicado a hacer algunas cosas en el campo de la investigación. Soy muy allegado, no voy a decir amigo, porque la palabra amigo me implica un contacto cotidiano y sabes qué, vamos de etapa juntos, ¿no? Tuve un vínculo de intercambio muy cercano con Guillermo Aguirre, Guillermo Aguirre fue el biógrafo del espeleólogo argentino Julio Goyen Aguado, espeleólogo que fue el hijo espiritual de Llanos Morix, el supuesto descubridor que no tal de la cueva de los tallos. Yo con Goyen Aguado también tuve una relación no tan cercana como con Guillermo, su biógrafo e íntimo amigo, pero tuvimos un intercambio. Entonces, a través de los años he escrito artículos, he hecho algunas investigaciones, he organizado conferencias y llega un momento en que uno dice tengo que investigar en el terreno. Y aquí vamos a esto que te comparto y comparto a tu gente. Durante mis dos últimos viajes a Ecuador yo tengo mucha actividad y he establecido lazos afectivos muy intensos con mucha gente en la ciudad de Cuenca, una ciudad paradisíaca realmente, amorosa y muy relativamente próxima a la provincia de Morona, Santiago, donde se encuentra la cueva de los tallos. Entonces, hemos constituido un grupo que llamamos Grupo Operativo Tallos que va a realizar dos fases de investigación. La primera en el próximo mes de septiembre, ahora, muy pronto, donde vamos a hacer un primer abordaje al pueblo de Limón que es el pueblito más cercano a la caverna de los tallos. Ya contamos con cierto apoyo de las autoridades municipales de Limón y estamos tejiendo una alianza para que nos acompañen especialmente en lo que tiene que ver facilitarnos la logística en el terreno y las relaciones con las comunidades yuar, con los aborígenes del lugar que tienen cierta potestad sobre el lugar. Y vamos a hacer una primera incursión a lo que yo y aquí quizás voy a desinflar el entusiasmo de muchos, llamo la entrada turística de los tallos. ¿Por qué digo esto? Porque todos estos relatos que habrás leído y habrás visto en videos y demás, esa gran cima de 60 metros de profundidad tienen que descolgarse en rapel. Hoy en día es objeto de las visitas de pequeños grupos de turistas que llevan una empresa llamada Los Tallos Expedition que está constituida precisamente en el pueblo de Limón y ya sabemos que por esa chimenea y las galerías que se pueden recorrer no hay nada más allá de la maravilla geológica del lugar no hay nada si me permites decirlo así esotéricamente importante y trascendente Morix y en realidad Jaramillo que fue un exmilitar que le cuenta a Morix esto relatan Disculpe que le corté Sí, sí, sí por favor Es cierto que fue un militar quien descubrió la cueva el coronel Jaramillo Goyen 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 conoce en dos oportunidades la cueva de Los Tallos pero la conoce por la entrada turística es decir por la cima por la chimenea Morix habla porque según parece Jaramillo es el primero que lo cuenta de una entrada que estaría en un recodo del río Coangos que es un río que pasa muy cercano a la cueva uno tiene frente a una peña que sumergirse 10 metros bucear en apnea por un túnel y sale a la cámara donde estaría el gigante las placas de oro etcétera 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 es decir estos objetos no estuvieron nunca ni nunca se dijo que hayan estado en la entrada por la chimenea sino por esta entrada alternativa ¿correcto? Ahora el mismo Morix nunca revela dónde está esa entrada alternativa y aquí yo tengo que ser objetivo no escéptico ni negacionista objetivo suponiendo que lo hubiera suponiendo que lo hubiera porque según él bueno no era el momento los hermanos mayores no querían él necesitaba garantías el tema es que tanto es así que cuando se realiza la expedición británico ecuatoriana en el año 76 donde participó Neil Armstrong y demás descienden por la chimenea no no es decir exploran los alrededores supuestamente habían estado buscando esa otra entrada subacuática pero no la encuentran obviamente y solo descienden por la chimenea es cierto en esa expedición en esa expedición que participa un sacerdote ecuatoriano el padre Porras muy respetado en Ecuador como historiador como arqueólogo y hace un escribe un interesante libro sobre bueno los aspectos geológicos antropológicos fitobotánicos y demás de las cuevas es un trabajo muy y además es el padre Porras quien publica el primer mapa o plano del interior de la cueva hasta donde ellos lo estuvieron relevando y pudieron penetrar porque la misma expedición admite que solo pudieron recorrer dos kilómetros de galerías y suponen que se extiende mucho más ahora aquí hay otras versiones hay versiones que dicen que llegan hasta Ecuador por el sur y hasta Colombia por el norte y Goyen Aguado yo lo escuché afirmar si en realidad los Andes ubiquémonos para el público no americano los Andes es toda una cadena montañosa que se extiende desde Centroamérica hasta la Patagonia hasta Tierra del Fuego es decir es omnipresente los Andes en nuestros países y yo lo escuché a Goyen Aguado afirmar de que él estaba seguro que se extendía hasta Argentina yo tuve oportunidad déjame aclarar dos o tres temas que parecen menores pero son muy interesantes está el tema del Padre Crespi en el medio el gran debate es si el Padre Crespi tenía material traído de los tallos o no si lo que exhibió Deniken del Padre Crespi era como Deniken decía o por lo menos daba a entender material extraído de la Cueva de los Tallos mira el Padre Crespi es hoy una personalidad amada en Cuenca pero no por los tallos sino por la obra de bien y de caridad que hizo fundamentalmente culturalmente y con los niños de la ciudad de Cuenca tú sabes muy bien y tus oyentes lo saben muy bien que el museo que el Padre Crespi tenía en la misión salesiana sufre un incendio a principios de los años 60 se pierde ahí gran parte del material cuando el Padre Crespi fallece los salesianos se llevan buena parte del material al Vaticano y el resto se entrega al Banco Central de Ecuador al Banco Central ¿por qué? porque mucha gente dice si se lo entregan al Banco Central es porque había piezas de oro en realidad a ver orgánicamente el Banco Central es la autoridad responsable sobre los museos en Ecuador entonces hay un museo muy grande muy interesante que es el Pumapungo en Cuenca que recoge lo que los salesianos le entregan está como instalado el mito de que todo ese material se extravió se perdió y esto no es así tal como lo relato yo en un par de artículos en nuestro portal yo pude ver y fotografiar ese material algunas piezas que él mismo había recolectado cuando estuvo en la zona en el año 1927 ameritaría todo otro espacio hablar de la otra historia de Crespi porque hay muchos puntos polémicos en la vida de este personaje me gustaría preguntarle una cosa señor Gustavo tuvimos a Eileen Hall aquí en el canal hace un tiempo Stanley Hall fue a ver al padre Crespi para buscar una pieza en concreto él iba con un dibujo en un papel iba buscando una pieza una pieza metálica que era muy curiosa que cuando la arrugabas y la soltabas volvía a su forma muy interesante el primer metal con memoria en esa época pues estaba buscando un dibujo en concreto que salía una constelación salían unas pirámides salían faraones se logró él logró obtener esta pieza al final porque no no hay más información no se sabe yo cuatro piezas pretendidamente de los tachos en mis manos que Morick le habría entregado a Goyen Aguado y Goyen Aguado se las habría entregado para su custodia a Guillermo Aguirre Guillermo Aguirre el autor de Lírico y Profundo una muy agradable biografía de Goyen Aguado Guillermo murió absolutamente convencido que la historia de los tachos es real pero porque era íntimo amigo de Goyen y no cuestionaba la palabra de Goyen ahora te voy a contar lo siguiente estas cuatro piezas que entiendo quedaron en poder de la familia de Guillermo porque tras su fallecimiento hemos tratado de contactarle y no quiere y me han dicho otros investigadores argentinos que la familia no quiere hablar del tema con ningún investigador ni aún con aquellos que nos conocían como amigos del fallecido era una lámina de cobre de 25 por 20 centímetros donde había una pirámide con dos serpientes ascendiendo lateralmente una lámina de oro de 30 por 20 centímetros y dos piezas de plata de 7 por 3 centímetros la lámina de oro presentaba una serie de símbolos no identificables y además de digamos no dispuestos linealmente como con una disposición este laberíntica las piezas de plata mostraban dos imágenes asirias ahora bien la lámina de cobre yo puedo decir lo que tuve en mi mano no me lo facilitaron para hacer estudios sobre ello es decir toma míralo pero me lo devuelves y queda aquí bueno la lámina de cobre era una lámina de cobre gruesa cubierta de musgos silíquenes evidentemente yo no puedo decir que provenga de los tallos pero evidentemente sí había estado en algún lugar oscuro y húmedo mucho tiempo para que se formen musgos y líquenes en su superficie pero debo decir que los gráficos estos que te describo pirámide escalonada serpientes ascendiendo a ambos lados de las pirámides un jaguar acostado abajo eran impresiones que se notaba que estaban hechas con un punzón manualmente digo porque inclusive las líneas rectas no eran tantas pero lo que me llamó la atención es la lámina de oro porque esa lámina de oro era un papel de oro extremadamente delgado y voy a hacer un comentario que puede parecer de interés relativo pero creo que vale la pena plantearlo uno espera que cuando se hablan de las planchas de oro de la cueva de los tallos encuentres planchas de cierto grosor para una cultura tan avanzada para la cual se supone el oro no debería representar ni un gran problema de trabajar ni un gran valor económico sin embargo esta lámina era tan delgada era oro sin ninguno en lugar a dudas era oro pero era tan delgada imagínate viste el papel aluminio que se emplea en cocina para envolver bueno era más delgado que eso todavía wow que a mí me dio la impresión que fue hecha por alguien en algún momento digamos histórico donde el oro representa mucho dinero y podía gastar hasta una cierta suma y no más de eso ¿se comprende lo que digo? y las dos piezas de plata bueno la plata tiene un valor con altibajos digo eran lindas piezas de plata muy bien terminadas debo decir las imágenes parecían más hechas con una máquina de impresión que manual por la perfección de las líneas pero digo a mí me chocó tengo que decirlo así Diego esa lámina de oro de la cueva de los tallos porque si esa lámina de oro hubiera sido un cierto grosor ¿a qué voy? más allá del valor histórico si uno hubiera pensado en encontrarse con una lámina de oro cuyo valor monetario realmente fuera enorme uno dice que interesante alguien no va a fraguar o montar un fraude invirtiendo su ponte 50.000 euros solo en oro para tener en su casa una lámina es decir es de los tallos pero el oro ocupado por ese papel tan delgado no lo puedo ahora transformar dolarizar diríamos así pero no era una suma significativa ¿entiendes a lo que digo? entonces con estas evidencias físicas nos encontramos con eso por eso esto lo decía a tenor de tu comentario sobre la pieza y este calco es decir las piezas originales ¿no? está a llegar ahí decía un poeta los mejores enigmas son aquellos que nunca se podrán develar porque nos obligan siempre a seguir investigando y es posible que los tallos sea uno de esos enigmas bueno esto es lo que se ha podido averiguar tampoco se han no hay ninguna grabación que yo sepa por internet que se vea a Moris hablando con un suar todo lo que tenemos es información en libros o en este caso bueno yo he tenido suerte porque accedió a libros increíbles como Lírico y Profundo por ejemplo y bueno las informaciones que te sueltan es que hubo otras civilizaciones que habitaron esa cueva que había un idioma común que antes hay ilustraciones incluso de elefantes o faraones en el Perú que eso es imposible pero hay algo más increíble que es la genética la prueba de la palabra en la isla de Pascua se habla el rongo rongo yo sé que usted ha estado allí también y cree que hay un vínculo común entre la lengua porque en Tiahuanaco también en la Fuente Magna se ha encontrado protosumerio lineal mucho más antiguo que sumeria yo es mi opinión personal yo apuesto por la conexión antes los hijos de Baruna recorrían todos los mares no los hijos de los navegantes que se fueron hasta Ruta del Sol eso es lo que lo que se cuenta en las tablillas líticas mayas y aztecas cree que existió esta unión entre pueblos y que nosotros solo lo que vemos son recuerdos de esos tiempos comienzo si me permites haciendo una pequeña corrección muy chiquitita discúlpame porque si no mis maestros en México se enojan conmigo porque digo mi palabra la palabra azteca no existe como pueblo es decir el concepto de azteca es un invento de la época de los conquistadores los pueblos prehispánicos de esa zona eran mexicas la palabra azteca por eso no existen tablas aztecas los mexicas los mexicas o las distintas etnias que habitaban en el lugar algún día si te interesa podemos hablar de entre las mentiras de la historia cómo y por qué se inventa la palabra azteca bueno pero vamos a tu pregunta de fondo yo estoy absolutamente convencido Diego de que hubo una gran civilización mundial en tiempos anteriores a los tiempos académicamente aceptados que posiblemente haya tenido un gran idioma general ahí están los trabajos de Rodríguez Sotomayor de Ruth a través de la runa simi entonces yo estoy totalmente convencido tú mismo lo has dicho en un momento porque se ha encontrado en Bolivia hablaste de la fuente magna yo estuve estudiando la fuente magna en Bolivia claro es una maravilla que te vuela la cabeza es increíble y hablaste de Perú y hablaste de Perú pero aquí estamos hablando es que no queda nada me mencionaste Rapanui me mencionaste Rapanui me mencionaste Rapanui yo no tengo ninguna duda de que la cultura que se establece en Rapanui esta es mi convicción personal bueno pero que lo estoy investigando en el terreno de que es sobreviviente de una tierra que sufrió un cataclismo en el pacífico y que alcanzó a refugiarse en ese lugar que tuvieron que tuvieron una interacción con América inclusive muy anterior a los incas aunque en Rapanui bueno Isla de Pascua se encuentran Moais y se encuentran Ajus el Ajus es la plataforma sobre la que se asciende el Moai hechos claro hechos según la técnica incaica no niego esa universalidad de conocimientos de ninguna manera pero eso no significa que por carácter transitivo el relato de Moritz es fidedigno ¿se entiende? tomando en cuenta ese contexto estamos buscando si encontramos evidencias otra vez información en los tallos o proximidades porque como dicen los cuencanos hay muchas zonas quizás de más interés que los tallos fuera de los tallos ¿se entiende esto? entonces a mí me interesa igualmente no sólo qué puede haber en la cueva sino qué hay alrededor de lo que no se esté hablando ahora y veremos veremos si en nuestra cabeza eso después articula con esta esta idea o esta hipótesis para mí muy fuerte de que hubo una cultura universal una sabiduría universal expandida sobre toda la superficie hay muchas evidencias yo he escrito varios artículos sobre esto que hubo un pueblo cuyo líder se lo conoció como CAR que habría emigrado desde lo que es Asia Central y habría recorrido en sucesivas oleadas migratorias en dirección occidental hasta llegar a América hay muchas raíces lingüísticas ¿no? muchos fonemas de lugares geográficos aquí lo que estamos tratando por eso digo yo no estoy haciendo un reduccionismo simplista si no encontramos evidencia en los tallos demuestra que la teoría de esta gran cultura central es errónea ¿no? no, no la teoría de la gran cultura ancestral para mí es fortísima aquí estamos enfocando nuestra atención en una pieza del rompecabezas para ver si encaja o no encaja en esa gran teoría general ¿me explico? sí, sí sí señor Gustavo una pregunta así cortita que me gustaría hacerle ¿cree que los conquistadores con el destrozo que hicieron allí cree que el gran dorado cree que podía ser una cueva de estas llena de ofrendas porque allí el oro no tenía valor era solo para dar ofrendas ¿es posible? es muy posible porque en realidad el dorado es un mito pero cuidado dije mito no mentira es decir el mito en el sentido antropológico es una forma de entender el universo es decir la gente cuenta mitos como una historia si se quiere simbólica pero siempre tiene una base de realidad correcto y en Colombia en Colombia tenemos donde se origina la palabra el dorado ¿no? esta idea del cacique que se arrojaba a las aguas de la laguna de Guatavita embebido en oro en polvo de oro lo encontramos en la en el recuerdo de lo que se llama el gran Paititi que estaría en la frontera entre Bolivia y Perú la llamada ciudad de los Césares en la Patagonia Argentina es decir en ese tiempo no era simplemente la mentira que contaban los conquistadores para autojustificar ante sus jefes sino que realmente iban detrás de una zanahoria ¿no? que no alcanzaban porque no era quizás un lugar físico era el cruce de distintos recuerdos de distintas épocas que hablaban de esos sitios la ciudad Z que buscó y murió en la búsqueda desapareció en la búsqueda Fossett Fossett la concebía fines del principios del siglo XX Fossett la concebía como una ciudadela al estilo maya ¿sí? es decir pirámides de piedra y demás y existe lo que pasa que era una ciudadela de adobe y de madera entonces hay a veces una diferencia entre la idealización del mito y lo que uno encuentra pero lo importante es que uno encuentra esta cultura caicugu que yo te mencionaba hace unos minutos construía urbanizaciones de hasta 20.000 habitantes que en plena selva es mucha gente lo que pasa es que no responde construir construir en una selva es muy complicado por la humedad allí es un clima de los más complicados el construir una edificación en una selva lo que pasa que si eres oriundo tu manejo de los recursos es impactante por ejemplo ellos la selva amazónica llana no la de montaña es inundable o sea llega la época de las lluvias y enormes extensiones se transforman en verdaderos pantanos y lodazales entonces ¿qué hacían estos pueblos? levantaban montículos y sobre los montículos construían sus ciudadelas de madera los montículos estaban separados oscilaban entre 100 y 500 habitantes por montículos se comunicaban estaban a una distancia a su ponte de 2 kilómetros 3 kilómetros uno de otro y se comunicaban por terraplenes por caminos elevados de forma que cuando se inundaba la región podían seguir transitando por los caminos pero dejaban a ambos lados de ese terraplén dos profundas y anchas zanjas ¿para qué? para que cuando llegaba el tiempo de la seca y el agua se retiraba las zanjas quedaran llenas de agua y poder usar canoas para llevar y traer mercaderías o sea tenían una logística absolutamente brillante increíble y trazaban caminos en la selva tú sabes que en la selva la humedad como bien dices el calor hace que la vegetación crezca en un estallido bueno ellos habían determinado que había un tipo de pasto de pastizal que recibe el nombre de paja brava que ellos podían sembrar y de hecho lo hacían y yo he visto tramos que todavía se conservan en Paraguay en el norte de Paraguay trazaban un camino suponte entre dos puntos y entonces para que la selva no lo devorara rápidamente calaban ese lugar y sembraban este pastizal este pastizal es tan agresivo que impide que otra vegetación pueda avanzar entonces quedaban avenidas perfectamente delimitadas que insisto se conservan en algunos tramos hoy en día porque ese manejo del recurso natural les evitaba por ejemplo la destrucción sistemática de la selva tener que volver a talar los caminos talaban una sola vez y duraba a veces durante siglos entonces no serán estas ciudades las que imaginaba Fossett pero la logística la inteligencia la sabiduría para poder vivir esos números humanos con un grado avanzado de civilización y en armonía con la naturaleza porque cualquiera es civilizado destruyendo la naturaleza el tema es si puede serlo armónicamente con ella es maravilloso entonces la ciudad Z no existía como la buscaba Fossett pero detrás del mito el conocimiento en el conocimiento Fossett no estaba equivocado entonces en todos estos temas creo que pasa algo similar detrás del relato tú hablabas del dorado detrás del relato del mito del dorado del gran Paititi de la ciudad de los Césares algo cierto hay y el trabajo del investigador es desbrosar la paja del trigo e identificar qué es lo objetivamente verificable eso es lo que estamos haciendo me gustaría hacerle una pequeña pregunta qué opina bueno porque a mí me encantó el libro de lírico y profundo nos podría comentar algo porque a mí el relato ya en sí me impactó bastante y me gustó mucho esa manera de verlo vaya por decirlo así yo he intentado leer todos los libros que hay sobre la cuadra de los tallos aún me quedan bastante pero son muy interesantes de todos y luego hay que tener una idea en global lo más realista posible a ver tenemos dos personajes en el libro uno es Goyen Aguado de quien trata el libro y otro es el autor Guillermo Aguirre Guillermo Aguirre era una persona muy agradable muy interesante yo siempre lo recuerdo con una sonrisa porque como dije suelo ser muy reservado en etiquetar como amigos a todo el mundo y la relación con Guillermo fue de reuniones para hablar de Julio Goyen Aguado de los tallos de Morix y comer compartir café pero fueron muchas reuniones y fueron momentos que recuerdo con mucha calidez pero también lo conocía Goyen Aguado en mis épocas en mis mocedades un personaje muy especial Guillermo decía de Julio el Vasco porque todos lo llamamos el Vasco porque Goyen Aguado si bien estaba naturalizado argentino era de origen Vasco le decíamos el Vasco no miente nunca miente está bien yo no lo conocí tanto respeto esa mirada de Diego entonces perdón de Guillermo entonces supondría que por carácter transitivo Guillermo estaba convencido que todo lo que relataba Julio de los tallos era cierto Julio era un personaje tal cual tal cual Guillermo hace esa espléndida pintura de Julio una persona fascinada por el conocimiento por la cultura que tanto se embarcaba a escribir un profundo estudio sobre músicos líricos como investigaba una caverna recordemos que fue el fundador del centro espeleológico argentino como iniciaba una colecta para ayudar a algún vecino que estaba en la pobreza era un idealista con Tomás Julio tuvo en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires casi la intercesión de Avenida de Mayo y la peatonal Florida tuvo durante años una librería en momentos en que no estaba muy bien económicamente una enorme librería donde ponía a la venta toda su biblioteca como una manera de subsistir y él también decía y porque ya ha trascendido la lectura de todo este ingente material y eran pero estanterías inmensas llenas de las cosas más insólitas que te puedes imaginar ese era Julio una persona que no tenía ningún problema en quizás quedarse sin dinero en el bolsillo para pagar sus cuentas si tenía que cubrir una investigación o girarle dinero a alguien en otro país para que le obtuviera una determinada información o le consiguiera una pieza exótica de biblioteca supongamos ¿no? una persona que murió recuerda esto se llama la maldición de los tallos ¿no? toda la gente vinculada al tema de los tallos que ha muerto de extrañas formas Julio muere cuando va a hacer una investigación espeleológica con su equipo a la provincia de Mendoza vuelca la camioneta que lo transportaba todo el grupo sufre apenas heridas leves pero él muere ¿no? y es una persona que sin duda sin duda se llevó a la tumba muchas cosas que ni siquiera en círculos de aficionados que compartíamos las distribuía ¿no? y Guillermo Guillermo siempre vivió Guillermo tenía cartas por ejemplo mecanografiadas que Morix le enviaba a a Julio siempre trató de cruzar ese ese velo que había impuesto Julio en vida de Julio pese a ser íntimos amigos Guillermo siempre comentaba con cierta incomodidad que había cosas que Julio no quería contarle y después de fallecido Julio él trataba revolviendo en sus libros y en sus cartas porque la familia de Goyen Aguado ha tenido una actitud no sé cada uno hace lo que puede cada uno es como puede la familia se desentendió de ese tema puso en venta todo lo que quedaba de documental de Goyen tanto es así que Guillermo que estaba en una cómoda posición económica compró hizo la primera oferta y se reunió eso tenía todo ese material este insisto y la familia es como que siempre vio con resquemor que Goyen Aguado amara más la investigación esta es la mirada familiar que las relaciones afectivas esto me lo decía también Aguirre en estas conversaciones es decir Julio estaba casado con el misterio y con la investigación lo decía de esta forma pero esto claro hacía que la mirada de Guillermo no sea absolutamente objetiva Guillermo y él mismo lo admitía le costaba poder desapegarse afectivamente más allá del afecto de la admiración que sentía por el vasco pero te digo que esas veladas con Guillermo Aguirre para mí fueron riquísimas en lo humano en lo investigativo en la posibilidad de ver este material a ver para que veas la mirada subjetiva de Guillermo Guillermo sostenía sostenía que porque se lo contaba Julio que Morix enviaba a sus vínculos en Argentina rubíes esmeraldas en bruto de Ecuador dentro de potes de café es decir para no ser detectado en nada de más enviaba o para guardar aquí o para pagar ciertas cuentas y la historia dice que Morix no se manejaba ni con tarjeta de crédito ni con chequera sino que siempre llevaba en los bolsillos puñados de esmeraldas y rubíes con los cuales se iba pagando sus cuentas producto de minas que habría encontrado de esmeraldas y rubíes en la Amazonia ecuatoriana conoces esa historia bien el punto es que en Ecuador no existe la esmeralda ni en el rubí en estado natural existe en Colombia pero Colombia no es Ecuador lo que hay en Ecuador es oro y Morix era presidente y dueño de varias explotaciones mineras una de ellas precisamente en la zona de Morona Santiago es decir tenía de donde acudir a una solvencia económica precisamente por sus minas entonces yo conversando con Guillermo Aguirre le decía Guille a ver es difícil no digo que no puede en algún momento reunirse con algunos rubíes o esmeraldas pero es difícil que permanentemente tuviera y enviara porque en Ecuador yo ya había visitado Ecuador en ese momento ya conocía digamos no hay minas de esmeralda y rubíes las hay como dije en Colombia pero no es Ecuador y es algo más que la diferencia política y que me contestaba Guillermo no 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 pero tiene que haberlas no las tiene que haber descubierto porque si Julio lo dice entonces es cierto ¿se entiende? esa era la mirada que hacía Guille sobre digo absolutamente arropada por su afecto personal por Julio ahora sin duda sin duda como dije antes los recursos de Morix Morix fue con el dato cierto de minas de oro que en el oriente lo que se llama allá el oriente ecuatoriano son relativamente comunes después que sean rentables digo que la explotación te permita amortizar los gastos es otro tema pero el oro es relativamente relativamente común pero claro de alguna manera no encuentra sustento esta historia recorriendo el mundo con esmeraldas y rubíes en el bolsillo con puñados de diamantes en el bolsillo lo que digo es mira te voy a contar una anécdota de la expedición del 76 la británico ecuatoriana nosotros establecimos contacto y hemos conversado con señores ya mayores de edad pero absolutamente lúcidos de la zona del pueblo de Limón que fueron personal civil de apoyo durante la expedición británica ecuatoriana del 76 está instalado el relato otra vez hablando de relato que los británicos sacaron grandes cajones con algo del interior y los cargaron en helicópteros y se los llevaron y este relato se instaló a tal punto que tú hablas con gente del ambiente cultural intelectual de Ecuador con los que estamos en contacto porque están muy interesados en bueno a ver ustedes hasta dónde pueden llegar a averiguar algo y nos dicen ya sabemos que los británicos se llevaron este patrimonio nacional que había en la cueva y sabes que nos han dicho esta gente que fue operaria de los británicos trabajó para los británicos como peones contratados en el terreno cuando nuestra gente la gente que los entrevistó en Limón les comentan esto se dice que los británicos hallaron uno de ellos uno de estos ancianos uno de estos abuelos dijo si nosotros también escuchamos esa historia y nosotros vimos los cajones pero los cajones los cargamos nosotros y eran el equipo que habían bajado unos días antes que los embalaban para sacarlo del lugar lo que ocurre es que se juntó mucha gente para ver en el momento en que se iban eso es porque los locales los nativos estaban viéndose al irse les dejaban obsequios no es una costumbre si haces una expedición y los guardes los 76 no son los yuars del 2021 hay que aclarar eso también porque está todavía esa magia de que los yuars ya están contaminados por la civilización totalmente por esa región bueno entonces siempre se acerca la gente pobre del lugar donde uno trabaja porque lo que te sobra el alimento que te sobra esa brújula que ya no vas a usar inclusive equipo para no cargar tanto peso de regreso que ya no vas a usar es costumbre histórica que se los obsequiamos a los habitantes del lugar como una atención por su cortesía entonces se había juntado mucha gente del lugar muchos nativos que vieron que estaban sacando cajones del interior de la cueva los trasladaban hasta el helipuerto que estaba a pocos a poca distancia de la boca de la cueva los cargaban y se los llevaban y nos decía este abuelo eran los mismos equipos que habíamos ingresado una semana antes lo que pasa es que la gente los vio cuando los retiraban y dijeron ajá ahí tienes se están llevando nuestros textos arqueológicos ¿se entiende? al ver yo no puedo decir que los británicos no se robaron algo no lo sé no estuve ahí lo que tengo que decir es que esta explicación que me da este abuelo tiene lógica me explico es decir tiene coherencia interna y hay algo que aún en el campo del misterio Diego querido debe ser regla el principio de economía de hipótesis la navaja de Oca si tengo distintas explicaciones para un fenómeno empiezo por la más simple si no agota voy a la más compleja entonces esta explicación del abuelo es muy obvia es muy obvia llega un montón de gente el último día ven que sacan cajones que se están llevando ahí porque por simple definición esa gente además muy sencilla ignora o no puede entender qué es lo que tuvo que bajarse primero a la cueva para hacer la investigación que hicieron entonces estos son los claroscuros de esta historia es que disculpenme que le corte señor Gustavo todas las veces sean necesarios claro es que cuesta mucho separar el trigo de la paja en estos temas porque como usted muy bien dice han estado pero es que esto no es de ahora es que llevan años así hablando de la cueva de que si hay una base alienígena que si hay no sé qué no sé cuánto ya no se sabe hasta que uno no baja ahí abajo no se sabe lo que hay porque se ha hablado tanto y está tan difuso en el tiempo que cuesta mucho saber cuál es la verdad seguro y además quizás nunca podamos hablar de la verdad de la verdad sí claro bueno yo prefiero a encontrar algo nosotros podemos relatar cómo llevamos adelante esta investigación los resultados de nuestra expedición pero eso no va a ser la verdad en todo caso lo que presentemos como conclusiones y que inevitablemente serán conclusiones provisorias mira yo creo que como decía Einstein Einstein dijo la verdadera actitud del científico y el pensamiento no del académico o de bata blanca debe ser ser capaz de poner en duda durante el desayuno lo que se sostenía firmemente durante la cena de la noche anterior ¿no? entonces uno tiene que tener esa elasticidad de decir mira mi opinión cambia tal vez si me hubieras hecho esta entrevista 20 años atrás yo te habría dicho así elevando el dedo índice de manera pontificia sí porque en la caverna de los tallos existe restos de una civilización entreterrena y con los años y no por viejo sino por ir reuniendo información estando en el terreno ecuatoriano ¿no? hablando con los ecuatorianos más cercanos al tema en sí tú dices bueno pero uno tiene que bajarse de la rigidez del deseo de la creencia ¿no? de lo que uno desearía y empezar a observar la realidad hasta para los propios ecuatorianos como la filiación nazi del padre Crespi es todo otro tema porque ya bastante encontramos bastante encontramos la filiación nazi de Morix a eso iba a ir porque yo lo he leído y yo le pregunto a usted ¿es cierto que estuvo en un campo de concentración antes de viajar al Perú? no sé cuánto tiempo fue pero ¿se interesaron por él por su aspecto ario y porque buscaba reliquias antiguas o algo así? Morix emigra de Hungría y apenas finaliza la segunda guerra mundial y viaja directamente a Argentina no a Perú viene a Argentina se radica un tiempo en Argentina la la documentación porque es fácil haberlo rastreado de hecho él es anotado al al ingresar en Argentina su Ianos Morix se transforma en Juan Morix ¿no? es en Argentina donde cambia el nombre se argentiniza diríamos así y evidentemente por la información en el registro de ingreso al país estaba en una condición de pobreza no digo de indigencia pero llegó en un buque categoría clase C ¿no cierto? es decir era aparentemente un emigrado desocupado que buscaba abrir su nuevo horizonte si es cierto que abandona una familia en Europa y hoy se la conoce hoy se sabe la hija de Morix todavía está viva entonces es más está en un litigio legal con las autoridades de Ecuador por los derechos de propiedad hereditarios de las minas del padre en Ecuador y me anticipo Diego no le interesa lo más mínimo todo ese tema de los tallos pero generalmente es inabordable si le van a entrevistar por algo que le pueda ser útil para su litigio bien pero no la mueves de ahí entonces aparece una historia habría estado en un campo de concentración sobre él se habría basado el personaje de la novela La hora 25 que casualmente se llama Ian Moritz de nombre pero el tema es este pero el tema es este durante muchos años dijimos claro pobre un emigrado una persona que huyó de la Europa destruida vino a América y sin entrar en susceptibilidades como que en ese momento Argentina era un país absolutamente pronazi porque digamos las cosas como son es decir Argentina declara la guerra al eje tres meses antes que la guerra finalice por presión de Estados Unidos pero era absolutamente pronazi no olvides que la mayor concentración pública nazi fuera de Alemania se hizo en el estadio Luna Park de Argentina Buenos Aires en 1939 con 30.000 asistentes o sea llamemos a la cosa como son Bariloche hay colonias totalmente que viven allí desde hace con su policía privada y es suyo aquello vaya señor Gustavo se lo han tomado como su cura totalmente y la provincia de Córdoba en el centro del país y se ha encontrado y está siendo ahora estudiado por arqueólogos de la Universidad de Buenos Aires un refugio nace en la selva amazónica de la provincia de Misiones al norte del país bueno pero ese es otro tema a lo que tiene que llegar es a lo siguiente Argentina le abrió la puerta porque alguien dirá bueno pero los norteamericanos también porque la operación paperclip no pero los norteamericanos como los rusos se llevaban científicos en Argentina venía cualquiera y por eso entraron la cantidad de criminales de guerra nazis inclusive después capturados aquí Jose Mengele estuvo trabajando en Argentina Eichmann Klaus Barbie Erich Pripke puedo nombrarte de memoria una lista bueno pero eso no sería prueba de nada después empiezan a aparecer las evidencias indirectas como las llamo yo que demuestran que en realidad Morix habría sido miembro de la CSS hay un debate en Hungría porque dicen de que en realidad el tipo cayó prisionero como tantos húngaros y fue como que no tuvo elección mira o por el tipo que responde ingresas las CSS no eran solamente alemanas hubo SS en Francia hubo SS en Croacia hubo SS en Polonia naturales del lugar entonces como que al tipo no le dieron elección o te sumas a nosotros o te mandamos un campo de concentración y hay otros que dicen no él estaba de acuerdo con esto por algo que te voy a comentar ahora él llega a la Argentina sin saber una palabra en español y aparentemente como dije antes en condición de extrema pobreza sin embargo solo 6 meses después de su arribo al PIS y esto está documentado periodísticamente aparece en Buenos Aires organizando una multitudinaria reunión anticomunista al pie del obelisco de la ciudad de Buenos Aires entonces yo pregunto ¿cómo es que una persona que no habla español que llega sin un cobre en el bolsillo que no tiene contacto si viene a ver de qué trabaja cómo puede ganarse el pan en apenas 6 meses en apenas 6 meses es capaz de organizar una reunión de más de 7000 personas en Buenos Aires con un claro objetivo político ideológico anticomunista y te lo repongo hacía falta financiación para hacer eso pero esas financiaciones nacen cada un igual ¿o qué te crees? que van a tomar al azar un inmigrante húngaro y dicen pues ¿sabes qué? toma este dinero y orgánízate algo entonces esto no es un tema menor del padre Crespi se sabe que tenía en esos museos de los que hablábamos ¿no? en su colección personal piezas de arte europeas que le llegaron inmediatamente después de la segunda guerra mundial ya en 1945 los defensores del padre Crespi no lo niegan pero dicen porque inclusive en este momento hay procesos legales internacionales porque hay gente que en Europa está diciendo averigüen qué es lo que hay en Ecuador que originalmente era de aquí ¿no? entonces los digamos defensores del padre Crespi lo que ocurre es que el padre Crespi era muy ingenuo y venía a alguien y le decía ¿sabes qué? guárdame esto y él se lo guardaba sí pero tú le vas a guardar un Goya a un amigo y dices espera ¿qué hace este Goya en Ecuador? que me lo traes para que yo lo ponga en mi bodega hay una versión que dice que los nazis lo usaron al padre Crespi para ciertos contactos o ciertas operaciones hay una teoría que dice que estaba vinculado a la NENERVE recordemos que el padre Crespi sí, era sacerdote sí lo era pero eso no demuestra nada era antropólogo y naturalista y la NENERVE tenía científicos distribuidos en todo el mundo buscando las supuestas raíces ancestrales áreas o los sitios de poder en cada país que ellos pudieran cooptar y del 27 al 40 del 27 al 40 no se sabe qué hizo de su vida el padre Crespi porque su inmensa obra social que es innegable que es innegable comienza en 1940 y él llega a Ecuador en 1926 tanto es así que a fines del 26 rueda la famosa película que se puede ver en YouTube algunos tramos una película muda de los Yuar correcto entonces ahí hay 13 años 13 años que si me permiten coinciden con los del aguje del nazismo en Europa donde no se sabe qué hizo el padre Crespi y venía permanentemente a Europa pero no se sabe qué otras cosas hizo ahora está bien hay una historia en Ecuador que dice que en un pequeño pueblo de la costa del Pacífico llamado Bajo Alto yo sé que el nombre resulta contradictorio y gracioso pero se llama así ¿qué puedo hacer? Bajo Alto habría llegado al fin de la Segunda Guerra Mundial un Ubud un submarino nazi que habría traído las piezas estas de arte que están en poder de Crespi hay un razonamiento obvio si los nazis sacan piezas que sin duda lo hicieron recursos oro y piezas de arte es un poco extraño que lo hayan llevado a la costa del Pacífico cuando tenían Brasil Argentina sobre el Atlántico mucho más fácil de llegar los submarinos alemanes no podían atravesar por el canal de Panamá esto es obvio entonces tenían que bajar hasta el Cabo de Hornos que es terriblemente peligroso y subir la costa del Pacífico como que no tiene mucha lógica no obstante lo cual establecimos contactos con la comunidad de Bajo Alto y ahí nos encontramos con un tema similar al de la famosa entrada subacuática de los tallos yo conozco la historia porque me lo contó un primo que es vecino de la cuñada de me explico cuando nosotros estamos buscando eso en este momento que alguien nos diga bueno a ver aquí estaría unido el submarino cuesta mucho de seguir la pista hasta la raíz señor Gustavo con lo cual uno dice no sé no sé si ese submarino realmente habrá existido ahora que las piezas estaban en poder de Crespi sí porque lo admiten las propias autoridades culturales de Cuenca y que de hecho las autoridades culturales de Cuenca están bastante incómodas con los salesianos porque dicen que fue lo que los salesianos se llevaron al Vaticano es decir apenas muere el padre Crespi los salesianos ingresan dicen tenemos prioridad cargan lo de más valor arqueológico artístico y le dicen bueno lo que queda es para ustedes en este punto señor Gustavo me gustaría comentar una cosa usted sabe si es cierto que se cuenta yo lo he leído que los salesianos tenían instrucciones de coger cualquier reliquia de otros tiempos o que se encontrara allí para llevarlas a su sede o a donde fuera cualquier cualquiera cosa que chocaba directamente con el cristianismo vaya que fuera a llegar allí mira yo voy a voy a ser muy prudente no lo sea ciencia cierta inclusive voy a ser prudente porque voy a regresar a Ecuador y voy a volver a encontrarme con los salesianos muchas veces pero digo en los salesianos se dicen muchas cosas una que no pueden negar es que literalmente son dueños de medio de Ecuador ¿estamos? ¿se entiende? bien entonces esto es un hecho o sea pueden interpretarlo como quieran pueden relatar la historia como quieran pero esto es un hecho entonces eso sin embargo yo lo he observado en los dominicanos en los jesuitas y hasta en los franciscanos es decir la iglesia como superestructura siempre bajó la orden que todo lo que choque con la historia oficial que todo lo que puede hacer entrar pero además hay una cuestión política Diego un gran problema geopolítico en América en este momento pero te voy a decir por qué más geopolítico que religioso lo que pasa que antes la religión era la manera de manejar la geopolítica pero el problema geopolítico de América en este momento es que las comunidades originarias nativas autóctonas están regresando por una autonomía y un poder que sienten que les fue arrebatado hace 500 años se está provocando un movimiento que a veces se transforma en como un tanto extremista porque demasiado de cualquier cosa es demasiado donde dicen bueno nosotros fuimos solapados fuimos ignorados fuimos explotados lo cual es cierto pobre gente entonces volvemos pero vamos por todo por las cabezas por el poder entonces y ahí corremos el riesgo de que ese ese empujón entusiasta se lleve puesto otro tipo de culturas o sea estamos corriendo el riesgo de quizás de algunos brotes de un racismo al revés bien pero el hecho cierto es que Europa y obviamente la iglesia católica pero Europa a través de la iglesia católica hubiera perdido poder en América como lo tuvo durante 500 años si el americano hubiera sido consciente de su pasado y de su verdadera historia porque aquí hubo una verdadera cultura del sometimiento intelectual además del físico además del económico aquí en América durante generaciones admitir que se tenía sangre de indios como se dice coloquialmente ¿no? o que uno se interesaba por los indios era motivo de vergüenza hicieron que eso fuera un problema ¿verdad señor Gustavo? hicieron que eso fuera un problema y era algo muy natural pero crearon un problema con eso totalmente fíjate y ahora te voy a dar te voy a hacer un comentario uno solo sobre algo que mencioné anteriormente cuando yo te dije no se vale usar la palabra azteca tú hablas con los mexicanos en México yo siempre digo que hay dos Méxicos un México profundo amante de sus raíces y hay otro México que mira Estados Unidos como yo digo el México de los mariachis el tequila el fútbol y la Virgen de Guadalupe bueno este otro México habla de los aztecas tienen un estadio azteca una TV azteca pero yo te dije nunca hubo un pueblo azteca esto es histórico mexicas es más muchos dicen los aztecas fundaron la ciudad de Tenochtitlán Tenochtitlán significa lugar entre aguas de los Tenochtitlán porque los que la fundan es otro pueblo que se llamaba a sí mismos Tenochtitlán por eso Tenochtitlán si lo hubieran fundado supuestos aztecas sería Aztecatitlán porque el náhuatl la lengua original es muy cuidadosa en esos detalles pero ¿cuál es el tema? la palabra azteca aparece por primera vez en un libro español de 1801 fíjate en qué época tardía ¿y sabes qué significa en náhuatl la palabra azteca? indio de mierda madre mía es que de verdad que era la forma que era la forma como los primeros criollos es decir no los españoles los hijos de los españoles ya oriundos de América trataban a la servidumbre indígena la ofendían en su propio idioma y esto se incorpora por los mexicanos o por una enorme parte de los mexicanos como propia identidad cultural ¿se entiende lo que digo? sí perfectamente señor hubo una mutilación una mutilación de la identidad cultural americana amerindia que comenzó con la destrucción o el robo de toda evidencia física porque los curas son muy espirituales cuando tienen que hablar del dogma pero en este plano son terriblemente pragmáticos prácticos y materialistas y ellos sabían que las pruebas otra vez volvemos a la idea de la evidencia física podía hacer cambiar la manera de pensar de la gente entonces se encargaron sin duda de hacer desaparecer pero a ver lo que fuera no solo de lo que tenía el padre Crespi no, no, todo te puedo contar innúmeras historias en Perú en Colombia en México en Argentina en Chile de espoliaciones que hubieran sido violentamente flagrantemente contradictorias con su dominación a través de la historia oficial que ellos contaban sí que es correcto sí sí señor Gustavo porque lo he oído también sé que intentaron incluso dinamitar Saksayuamán pusieron dinamita para luego esas piedras se utilizaron para hacer casas de nobles en la zona y como pasó ahí ha pasado en otros tantos lugares allí lo que no era latín iba al fuego y obedecías o acababan contigo y con toda tu familia delante de todo el pueblo aquello fue una bueno fue el sometimiento de una raza de un pueblo en México la Inquisición Española que se estableció yo he conocido los edificios que ocupó en la actual Ciudad de México la Inquisición en México quemó en autos de fe más gente que en la propia España madre mía madre mía señor Gustavo madre mía y tú recorres tú recorres Cusco tú recorres Samaipata tú recorres Tijuana tú recorres un montón de sitios coloniales y reconoces que están hechos con los bloques de piedra que robaron de las construcciones ancestrales pero es una evidencia que está a la vista bueno después de todo como la moderna ciudad del Cairo hace un par de siglos se construyó con bloques que extraían de las pirámides y de otros sitios ancestrales egipcios esa costumbre de destruir el pasado de despreciar el pasado no es sólo propia del catolicismo en América lamentablemente me parece que es una una tara digamos así de la humanidad pero sí es totalmente cierto lo que comentas totalmente cierto en Saksahuamán uno ve que hay muros que sobrevivieron a la depredación pero en otros sectores donde la roca está fragmentada y simplemente no los pudieron ocupar porque los bloques después de los estallidos que se fragmentaban seguían siendo demasiado colosales para ser manipulados es cierto señor Gustavo no pudieron con la fortaleza con el anillo exterior no pudieron increíble esto es un reflejo de la forma de trabajar es que hemos hecho tanto daño que yo creo que lo que ha dicho usted antes que es muy correcto y si a lo mejor no logramos saber que pasó nunca yo tengo la quizás soy muy utópico muy idealista Diego yo tengo la secreta esperanza de que si no encontramos respuestas vamos a aprender a formular mejores preguntas ¿se comprende? sí ese es el criterio por lo menos para mí como investigador a ver la gente demanda y yo sé que a veces ocurre que la gente dice no pero ese tema ya tenemos la respuesta porque vi a un youtuber no lo digo por ti lo digo por otro que aparecen por ahí que dice de que en realidad los mayas reencarnaron en los pleyadianos que ahora nos visitan para rescatar los cristales de la Atlántida claro y en realidad lo que tenemos aquí es lo que se llama en psicología un sesgo de aceptación un relato que resulta conforme a tus creencias preexistentes entonces le atributes cualidades atribuyes cualidades de autoridad a esa persona dice algo parecido a lo que yo pienso entonces qué buen investigador que es yo creo que la investigación tiene que ser disruptiva la investigación tiene que llevarte a ponerte en otro lugar a pensar las cosas de manera diferente yo por lo menos entiendo así la investigación como una forma insisto de construir mejores preguntas tal vez antes de encontrar respuestas con respecto a Saksahuamán déjame señalarte algo por ejemplo está totalmente instalado esta idea de que la fortaleza de Saksahuamán es Inca y Saksahuamán no fue fortaleza y no fue Inca porque además tú ves la manera como trabajaban la piedra de los Incas y la comparas como está trabajada la piedra en Saksahuamán y son dos tecnologías absolutamente disímiles es decir sin duda restos de una cultura inmensamente anterior de la cual no tenemos registros y no es por supuesto Saksahuamán una excepción lo mismo lo encuentras en muchos otros sitios cuando hablábamos de estas evidencias de una poderosa cultura ancestral esas son evidencias sí yo soy de la opinión de que no todas las estructuras que se encuentran en la tierra inexplicables son obra de los extraterrestres no no culturas anteriores y es que las personas tienen que entender que la tierra tres cuartas partes son de agua y si hubo un cataclismo donde se movió todo puede que no encontremos nada más porque simplemente está bajo el agua ¿no es cierto señor Gustavo? yo te lo planteo de otra manera supongamos que se extinguiera la vida en este momento en la tierra si ocurre algo la vida se extingue pasan 20.000 años 30.000 años que en tiempos geológicos 30.000 años no es nada es esto de tiempo bien llegan a arqueólogos extraterrestres ¿qué es lo que encontrarían como evidencia de civilizaciones avanzadas? las pirámides de Egipto ¿por qué? porque el concreto el plástico el vidrio el metal en 5 o 10.000 años desapareció se desintegró nuestra información nuestra enorme cultura en la nube una vez que desaparezcan todas las computadoras del planeta convertidas en polvo la nube con todo ese reservorio de conocimiento desapareció también entonces estos arqueólogos extraterrestres van a decir hubo una civilización avanzada que construyó pirámide de piedra porque nosotros desaparecimos del registro de la historia en 20 o 30.000 años pero como exageradamente mucho entonces yo me pregunto si el planeta tiene 4.500 millones de años bien hay periodos de formación geológica solidificación bla 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 bien pero hablemos 100 millones de años atrás podrían haber existido perfectamente civilizaciones autóctonas terrestres que no es que simplemente no las encontramos porque están quizás bajo el mar lo cual es cierto ahí tienen las ruinas de Yonaguni frente a la costa del Japón sin ir más lejos que son increíblemente parecidas a las que hay en una cumbre de una montaña en Bolivia Zamaipata yo no he estado en Yonaguni pero he estado en Zamaipata y observaba esa cumbre y digo esto es Yonaguni pero del otro lado del globo increíble a lo que voy es así allá bajo el mar construcciones o no digo no no es necesario simplemente pudo haberse desintegrado centenares de veces en millones de años y no tener de hecho ningún registro yo me pregunto seriamente si la extensión de los saurios de los grandes saurios fue realmente un evento cataclísmico natural y no fue quizás una extinción provocada por inteligencias no humanas para permitir espacio vital para que prosperaran los mamíferos y evitar que una raza reptiloide devenida del trodón googleen el trodón era una especie de lagarto de tiempos jurásicos que se consideró sí pero que se consideró que de haber continuado existiendo podría haber desarrollado una morfología bípeda con una gran cabeza y tenía hasta pelvis giratoria como nosotros tenía una pelvis giratoria podía haber de noche con unos grandes ojos oculares así unos globos y es el primer dinosaurio por llamarlo así que ya se le veían los laberintos como nosotros tenemos en el cerebro el cerebro más desarrollado exactamente pues fue el primero el trodón donde ya se encontraron estos laberintos muchísimos años antes que nosotros o miles de años pues esto que ha dicho es muy interesante señor Gustavo porque yo creo igual yo creo que un meteorito no puede extinguir simplemente a los reptiles de más de 15 a 200 o 300 kilos o toneladas o lo que fuera y salvaguardar a otros para dar paso a los mamíferos un meteorito no hace distinciones ¿por qué se salvaron los helechos? o la fauna marina o los aves del cielo y solo se murieron los reptiles es que a mí no me cuadra señor Gustavo es que esa 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 imposibilidad es para empezar la primera evidencia para trabajar ahora yo acá quiero yo voy a fijar una posición a mí me encanta el revisionismo histórico el digamos compartir y platicar sobre las desaparecidas yo siempre hago esta distinción entre ensayo histórico novela histórica y especulación histórica digo el ensayo histórico es el que se construye luego de que uno tiene primero las evidencias la novela histórica es un relato que tal vez no sea verdad pero se basa en evidencia y la especulación es la construcción de un argumento que quizás no tenga evidencias yo entiendo que esto que estoy diciendo es especulativo lo que pasa es que yo estoy muy cómodo con la especulación no lo estoy presentando como mi afirmación de la realidad es esta digo es mi especulación si me permite estamos compartiendo un coniac y ahí divagamos especulamos pero tengo muy en claro y disfruto esa especulación pero tengo muy en claro que es a ver conceptualmente hoy por hoy es una especulación solo que me parece una especulación muy atractiva frente a la cual digo y por qué no profundizarla esto que estamos diciendo ahora si es que sabe que no sé si supongo que sí conocerá a la doctora Gerta Keller que fue apartada de su carrera porque ella ella demostró después de ocho años de estudio que el meteorito no fue tal y que no hace tanto tiempo que se fueron estudiando bueno estuvo no sé si ocho o nueve años pues fue apartada completamente de su carrera porque la idea que ella promovía no era la que salía de los libros por lo tanto por ahí vamos bien señor Gustavo claro entonces este es un tema que cambiaría totalmente radicalmente es decir daría otra dimensión a las crónicas ancestrales a las mitologías de todos los pueblos a los relatos le daría otro contexto hasta la hipótesis de las razas reptilianas que supuestamente nos visitan y digo lo presento en estos términos que ocurriría si en la tierra íbamos camino en la evolución inteligente reptiliana y algunos muchachos allá arriba dijeron saben que con la cantidad de reptiles que tenemos en la galaxia allá otro más no encarguémonos de hacer una selección para que si tienen que evolucionar evolucionen los mamíferos hacia una especie presuntamente inteligente es que hay algo muy interesante en lo que ha comentado un meteorito no puede localizar la extinción de en concreto de unos animales de tal peso a tal peso y aparte se encontró también idirio creo que lo he pronunciado bien señor Gustavo iridio sí iridio el iridio es una materia muy peculiar que no se encuentra en la tierra pero se desprende o de un meteorito o de una explosión nuclear puede ser si no me equivoco señor de una explosión nuclear de una explosión nuclear y te aclaro lo siguiente digo cuando yo dije yo creo que el meteorito no fue natural era a ver para poner en contexto ni siquiera pienso que haya sido como bien dices un meteorito por lo menos como lo que entendemos como tales no que a bordo de una nave espacial tomaron una roca y dijeron boom hagamos cadambola sobre la tierra puede haber sido otro método que inclusive quizás ni seamos capaces de concebir pero creo que fue un momento que no puede explicarse de la forma naturalista que nos acostumbran los textos escolares entonces por eso digo creo que la historia del pasado encierra inúmeros secretos seguramente muchos no vamos a poder revelarlos nunca y otros iremos recogiendo aquí por allá algunos detalles y datos que nos permitan ir reconstruyendo la configuración del misterio pues señor Gustavo no sé si nos quisiera contar algo más yo estoy encantado de toda la es usted una biblioteca no es para tanto y no en realidad a ver con respecto al tema de los tallos lo que he hecho es hacer un semblante una panorámica desde que ángulo lo estamos trabajando y lo estamos abordando por supuesto todo puede ser todo es posible puede ocurrir que cuando estemos allí uno de los contactados que nos acompañen contacta a la entidad y yo regrese y te pida hacer una nota porque sabes que Diego se manifestó una entidad espiritual o no lo que sí quiero señalar de ninguna manera nuestras conclusiones van a ser absolutas como dije antes van a ser provisorias y solo van a acercar como están acercando hasta ahora más información esto que estamos poniendo en claro sobre el padre Crespi o nuevos datos que estamos descubriendo tal vez la investigación del terreno termine en la fase 1 porque no encontramos ninguna referencia que nos lleve a la segunda entrada y esa segunda entrada seguirá siendo el unicornio blanco ¿no? que seguiremos buscando tal vez regrese en septiembre bueno ya en octubre diciendo no hay manera de encontrar en el Coangos esa entrada sin duda y esto no se a ver pero de ninguna manera será un esfuerzo y tiempo perdido porque será enriquecedor la información que traeremos de todo el contexto cultural como dicen los lugareños demasiado interés en los tallos y preguntan poco de lo que hay alrededor de los tallos y esta es una de las cosas que vamos a ir a hacer a preguntarle a los joar nosotros no venimos por los tallos o sí pero es secundario es casi como un paseo para nosotros venimos para saber qué hay alrededor de los tallos y de eso seguramente algo podremos agregar o aprontar en su momento pues señor Gustavo aquí tiene las puertas abiertas para venir a brindarnos sus entrevistas cuando usted quiera y muchísimas gracias por aclararnos todos estos puntos sobre todo lo del padre Crespi lo de Moritz y hay muchos temas que yo personalmente los desconocía y claro nosotros por lo menos que me considero un investigador hasta que no llegas a la raíz de la información no sabes de qué te puedes fiar de qué sí y hacemos bien dudando porque como usted me hubiera dicho no hay nada claro por supuesto y de última instancia cada oyente cada persona del otro lado sacará sus propias conclusiones por eso dije nuestra intención no es convencer de nuestras conclusiones a nadie sino presentar un punto de vista para que las personas que desean considerarlo evalúen entre los distintos puntos de vista y saquen sus propias conclusiones muchas veces y quiero cerrar con este comentario si me permites Diego sin abusar de tu tiempo pero muchas veces las conclusiones que el público saca sobre un tema están de alguna manera sesgadas o perfiladas o matizadas por una idea que se instala previamente sin darle a la gente la posibilidad de mirar distintos enfoques para sacar opiniones diferentes eso es lo que mira yo suelo decir suelo presentar un ejemplo muy sencillo a veces cuando dicto conferencias públicas sobre investigación ovni y demás cuando alguien me dice bueno pero desde que lugar Gustavo tú ves la investigación son extraterrestres no son extraterrestres entonces antes de abundar en la teoría extraterrestre en la interdimensional y demás yo digo para poder formular mejores preguntas hay que moverse del paradigma que uno tiene establecido en la cabeza sin haberse dado cuenta que lo tiene establecido y ejemplifico veo una luz extraña en el cielo nocturno con movimiento aparentemente inteligente y digo caramba un ovni seguramente una nave extraterrestre veo una luz extraña con comportamiento presuntamente inteligente de noche en un cementerio y digo caramba un fantasma seguramente un espíritu pero en ambos casos lo único cierto es que vi una luz extraña con comportamiento inteligente la explicación de extraterrestre o la explicación sobrenatural parapsicológica es una deducción de acuerdo al contexto en que se manifiesta pero no por la naturaleza del fenómeno en sí 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 para tener una conclusión señor gustavo cuando en lo que usted ha dicho es completamente correcto cuando se hace una afirmación dentro de esa afirmación están tus creencias tu psicología tus vivencias en la vida para tú llegar a esa conclusión por lo tanto no estamos siendo objetivos estamos sacando una conclusión con nuestro bueno con nuestras vivencias intentando explicar eso por eso hay tanta discrepancia entre investigadores a veces porque ellos intentan interponer imponer perdón sus ideas pero claro sus ideas bajo sus criterios y no ven nada más es cierto por eso lo que humildemente nosotros proponemos y lo pongo en plural porque no soy yo solo es todo nuestro equipo obviamente es más que imponer una teoría vamos a darle a la gente el espacio para ubicarse en otro lugar y observar esto desde otra mirada ¿se entiende? me parece a mí en lo personal una expresión de cierta soberbia intelectual querer concluir aunque regrese de los tallos diciendo bueno pero permítame yo estuve en los tallos me parece un poco de soberbia intelectual concluir diciendo en los tallos puntos suspensivos completamos con lo que sea creo que el mejor aporte que podemos estar haciendo ya desde ahora lo estamos haciendo de hecho a través de esta amable entrevista que me facilitas es decirle al público no abandonen esas miradas que tenían no descarten eso que han leído pero permítanse pensar también este otro punto de vista es súper interesante ver cómo se va complicando la trama a medida que uno va aprendiendo más se va enriqueciendo yo prefiero decir que se va enriqueciendo que se va complicando pero sí 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 es así bueno pero es lo que es Diego pues señor Gustavo las cosas son lo que son ¿no? sí es cierto yo solo tengo palabras de agradecimiento por habernos dado esta magnífica entrevista de dos horas casi que es un lujo de verdad y nos ha aclarado muchísimos temas y nos ha enseñado un cuadro desde otra perspectiva que viene muy bien y bueno solo tengo palabras de agradecimiento y aquí tiene mi canal para cuando quiera para hablar de los temas que quiera Diego seguramente nos volveremos a encontrar para hablar de este tema o de otros temas yo te quedo inmensamente agradecido a ti a tu equipo que ha sido tan amable conmigo a Carolina que hace llegar mi afecto y a todo el público hermoso que te sigue agradecerles que estén ahí porque sin ellos allí nosotros aquí ¿para qué? después de todo ¿verdad? y bueno los invito a visitar nuestro portal alfilodelarealidad.com no .com.ar sino simplemente .com donde pueden encontrar muchos artículos sobre el tema de los tallos el acceso a nuestros podcasts a nuestros videopodcast bueno tiene material de descarga quienes no los conozcan deseen una vuelta visítenlo porque puede resultarles de interés lo pondré en los comentarios del link para que la gente pueda ir a ver sus trabajos y son muy interesantes el saber no ocupa lugar y a nosotros nos gusta rodearnos de gente pues culta si por decirlo así yo soy un chaval que estoy aprendiendo ahora señor Gustavo a mí me encanta escuchar estas charlas que te hacen que te dan vuelta en la cabeza y te hacen entender trozos del pasado porque es que está casi todo perdido como hemos dicho aquí señor Gustavo muchísimas gracias enorme abrazo Diego a la distancia nuevamente mi agradecimiento enorme y hasta cualquier momento sean felices muchísimas gracias 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 gracias